Es esta la novena edición que la escuela asiste con estudiantes a preselecciones nacionales y eventos de carácter internacional. Joven en la preparación de concursos, el IPVC Carlos Rolof de Cumanayagua tiene un claustro de profesores que basado en su experiencia profesional, profundiza en los conocimientos de las disciplinas para que los alumnos clasifiquen a los eventos. Nosotros somos un IPVC pequeño, con poca matrícula, alejado de la cabecera provincial, pero hemos tenido buenos resultados en sentido general. Hemos ido en ascenso y generalmente casi todos los años hemos tenido alumnos que han visitado a otros países o por lo menos han formado parte del equipo de preselección nacional independientemente de que después puedan o no visitar algún país participando en Iberoamericana, en Centroamericano y en Internacional. Los alumnos de ciencia están preparándose con programas universitarios, es decir, es un programa que se va muy por encima del programa de preuniversitarios y programas universitarios internacionales, puesto que como se va a ir a eventos internacionales, tenemos que estar trabajando con ejercitación de forma internacional, pero además con programas internacionales. La participación en los concursos se le proporciona ventaja a los estudiantes, a su vez se le otorga la carrera universitaria de forma directa, independientemente de ser de los mejores en las disciplinas que concursan, muchos de ellos a nivel internacional. Esto a nivel provincial te tiene reconocimiento, un gran reconocimiento, ya cuando llegues a nivel nacional coges una medalla que por eso se te convalida la asignatura por la cual concursas y terminas con 100 puntos en ella. Si integras el equipo de las 10 preselecciones vas a los concentrados que se reciben durante un mes, dos meses, con vistas a la preparación y la selección del equipo que va a representar a Cuba a nivel internacional. Nosotros tenemos encuentros sistemáticos todas las semanas, los jueves, tenemos el día entero de entrenamiento, donde los profesores en ese tiempo, bueno, nos entrenan por supuesto, nos preparan para el concurso. Recientemente se realizó el nacional, por ejemplo, yo estoy en matemáticas, mi entrenador es Toledo, el profesor Toledo, y él nos prepara a todos, o sea, décimo, once, no doce, a todos para el concurso y la preparación es muy buena. En este momento preparan nueve asignaturas, seis de ellas en el área de las ciencias y el resto de las humanidades. Este año agregaron la geografía como otra de las disciplinas en concurso que ya compiten unido al inglés, español y la historia dentro de las letras. Guillermo Martínez López, Noticur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!